¿Qué es la soja? Se sabe que la soja tiene un altísimo requerimiento de nitrógeno. Son 80 kilos de nitrógeno por tonelada de grano y esos aportes son compensados en gran medida por la fijación biológica. Pero todavía hay mucha incertidumbre sobre los balances con este cultivo, si son positivos o negativos, ya que tiene tanta extracción, que por más que obtenga mucho nitrógeno de fijación, en general siguen siendo negativos. Tras dos campañas que se evaluaron, hubo mucha diferencia por condiciones climáticas. Tuvimos precipitación en la primera campaña de 630 milímetros y se compensó con riego ciertos tratamientos en la campaña 2016-2017. Mientras que en la campaña 17-18 fue una campaña extremadamente seca, con un enero que fue histórico. Tuvimos solamente 240 milímetros y tuvimos que aplicar con riego otros 270. El estrés térmico, porque tuvimos picos de temperatura muy altos en los periodos críticos del cultivo. Primer campaña de la 17-17.